¿Qué es esto de Luna Azul? Yo conozco Casa Azul, pero Luna Azul, ¿qué significa? Julio Guerrieri, nuestro astrónomo de cabecera, que está en línea y con imagen también. Hola Julio, ¿cómo te va? Buen día. Hola Carlos, buenos días, ¿cómo te va todo? Muy bien, un gusto de verte allí en tu refugio, ¿no? En tu refugio astronómico, diríamos. Estoy en el home office, con la nueva normalidad. Me imagino. Bueno, Julio, contanos un poquito, ¿qué es esto de Luna Azul? La verdad que no lo había escuchado antes, ya lo voy escuchando estos días mucho, ¿no? Pero, ¿qué significa? Mirá, la Luna Azul es una costumbre, una costumbre europea en realidad, que apareció allá en 1999, que tomó notariedad. Porque, bueno, nosotros conocemos que hay cuatro fases de Luna. Luna llena, Luna menguante, Luna nueva y Luna creciente. La del calendario, las que vemos en blanquito o en negrito. Bueno, esas cuatro fases, generalmente hay una fase por mes. Porque el mes lunar dura 29 días y algunas horas. Y el mes dura 30, o sea que, en general, cabe una luna, una fase de luna por mes. Pero cuando hay dos lunas llenas, en el mismo mes, dentro del mismo mes calendario, hay esa segunda luna llena, se llama Luna Azul. Y efectivamente, hoy va a comenzar la segunda luna llena dentro de nuestro mes de octubre, porque el mes de octubre trae 31, es un mes más largo. Entonces, cabe la posibilidad, y de hecho ocurrió este mes, que hay una segunda luna llena que se llama Luna Azul. Digamos, como para no repetir el mismo nombre de la fase, le cambiamos un poco el nombre. Yo dije, bueno, o sea, que no es que en noviembre vaya a ser que en octubre tenemos esta segunda luna, sería la segunda de octubre. Exactamente. Ah, correcto. En realidad, claro, ocurrió, en octubre hubo una, a principios de octubre, y ahora ocurre una en el día de mañana, de mañana 31, estamos dentro del mes de octubre, y ahí vamos a tener la segunda luna llena. No es que la luna sea azul, ¿eh? En realidad, viene de esto de muy viejo, de la edad media. La edad media, en realidad, no decían luna azul, le decían la luna traidora. ¿Por qué? Porque como se hacía una costumbre de ayuno en aquella época, una cuestión de ayuno cuando había, durante la luna llena, cuando había dos lunas, había que hacer doble ayuno en el mes. Entonces, por eso le decían la luna traidora. Pero bueno, entonces quedó ahora como luna azul. Pero lo interesante de todo esto es que la luna azul se produce más o menos en un promedio de cada dos años y medio. En el año, cada dos años y medio ocurre una vez en el año. Y, menos frecuente todavía, hay dos lunas azules más o menos cada cinco años, en un mismo año, ¿no es cierto? Cada cinco años más o menos hay dos lunas azules dentro del mismo año. Y por las condiciones meteorológicas me parece que se va a poder observar muy bien mañana, ¿no? Hoy va a estar muy linda la luna. Te quería comentar justamente esto. Los que quieran ver la luna hoy a las doce de la noche, a medianoche aproximadamente, es donde mejor se va a ver. Y van a encontrar algo interesante cuando vean la luna llena esta noche, respecto a las doce de la noche, porque a la izquierda de la luna, o sea, a la izquierda nuestra, vamos a notar un objeto muy brillante y muy rojo. Es el planeta Marte, así que lo vamos a poder ver. La luna va a estar a unos 401.000 kilómetros de distancia de la Tierra, lo cual no es cerca, pero astronómicamente es el vecino de enfrente. Pero el objeto que va a estar al costado de la luna, a la izquierda nuestra, va a ser el planeta Marte que está a 60 millones de kilómetros. Afortunadamente está mucho más. Pero es un espectáculo muy lindo para ver hoy, que va a haber unas buenas condiciones, y la gente lo va a aprovechar para poder, le quiere sacar imágenes, le puede sacar imágenes con el celular o con una máquina fotográfica. Mirando hacia el este. ¿Cómo? Mirando hacia el este sería, más o menos. No, 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 mirando hacia el norte. Al norte, perfecto. Exactamente. Igual la vamos a ver, porque cuando nos volvamos al patio o al balcón, hay un lamparón gigante, una luna, no la vamos a cerrar. Pero mirando al norte, va a estar exactamente sobre el calle, el meridiano de Buenos Aires, más o menos, la línea norte-sur, arriba de las cabezas, ahí va a estar la luna, y vamos a encontrar a Marte. Y la luna, bueno, tiene mucha noticia en estos días, porque, por dos motivos. La primera, porque el telescopio SOFIA, que está arriba de un Boeing 747, descubrió, y en realidad no descubrió, vino a confirmar algo que ya se sabía desde hace más de 10 años, que era que hay agua en la luna. Entonces, bueno, no sé si la luna es seca, la luna está muerta, no, no, no. Bueno, hay agua. El tema es de dónde apareció esa agua. Ese agua. Ese agua apareció de los cometas y de los meteoritos que sí contienen agua, que sabemos que contienen agua, y que impactan en la luna. Bueno, bárbaro, Julio, pero ¿cómo puede haber agua en un lugar donde no hay atmósfera? No, no exigenlo. Claro. Entonces, no se evapora porque en esos lugares, en el fondo de los cráteres, quedó el agua, donde la luz del sol no le pega, donde la luz del sol no alumbra. Y como la luna está a 150 grados bajo cero, en la parte que no está iluminada por el sol, entonces a la sombra ahí se mantiene el agua, y puede estar ahí por millones de años. Ah, sí. ¿Cuánta agua hay? Es, a ver, por cada metro cúbico, ¿qué es un metro cúbico? Bueno, cuando pedimos el bolsón de arena para arreglar el patio, el bolsón que traen, bueno, eso es un metro cúbico. Tomamos medio litro de agua y la volcamos en ese bolsón de arena, hay aproximadamente medio litro de agua por cada metro cúbico en la luna. Cada metro cúbico de terreno lunar, ¿no? En las regiones donde se encontraba. Pero parece poca, pero la realidad es mucha, porque si podemos obtener esa agua, se va a poder sacar oxígeno para poder respirar y agua para poder beber, para las misiones futuras, porque la idea es establecer una base ahí para ir a Marte, en la década del 30. En el 2024, en la luna va a ir una misión, que es la misión Artemis, o Artemisa, en latín, en castellano, porque es la primera misión donde va a ir la primer mujer a la luna. Bueno, va a ir el hombre por, en la década del 17 fue la última del Apolo, bueno, sería la siguiente, pero va a ser la primera mujer. Y van a ir a un lugar muy especial de la luna, no van a ir a la parte del medio, en la zona ecuatorial, donde fueron la mayoría de las misiones. Van a ir al polo sur de la luna, justamente donde encontraron este agua. El agua. Ajá. O sea que se van a ver si se pueden aprovisionar de agua ahí. Y bueno, van a poner un montón de instrumentos y van a ver la cantidad exacta que el telescopio SOFIA detectó, para ver si en el futuro se puede obtener esa agua y no tener que llevarla desde la Tierra, que es un peso enorme para poder ir a traer. Bueno, igual estaba haciendo cuentas rápidas, me dijiste 400.000 kilómetros hoy y Marte a 60 millones, ¿verdad? Entonces son como 150 veces más que un viaje a la luna, ¿no? Sí, me sé, está mucho más lejos, está mucho más lejos. Igual las distancias dentro del sistema solar son pequeñas en relación con la astronomía en general, ¿no es cierto? Pero es un largo viaje para los sistemas de combustibles actuales. Que a la luna se llega, en el año 69, se llegó aproximadamente en tres días y medio, cuatro días, a la luna. Hoy se va a llegar posiblemente un poco más rápido. Pero a Marte, la misión a Marte que va a ocurrir en la década del 30, se espera llegar en alrededor de entre seis y ocho meses de tiempo terrestre actual. ¡Oh, tremendo! Un largo viaje, largo viaje. Es un largo viaje donde la tripulación tiene que estar preparada para vivir en un aislamiento. No es lo mismo estar un año, un año, en la Estación Espacial Internacional, donde sacamos la cabeza y encontramos la Tierra ahí abajo, cerquita, que abarca todo el horizonte. Y otra cosa es ir a Marte durante ocho meses, estar encerrado en una nave espacial, donde vemos a la Tierra como un puntito. Entonces, ahí sí vamos a estar con una, digamos, con una preparación muy especial. Bueno, pero para la cuarentena ya, con estas cuarentenas nos capacitan, ya los astronautas están un poco más preparados que antes, ¿eh? Del aislamiento. Toda la humanidad está preparada para ir a Marte con esto. Abrazo, Julio. Buen fin de semana y gracias por las noticias sobre la Luna Azul. Y gracias. Igualmente, saludos a todos, Carlos. Chao, que sigas muy bien. Julio Guerrero y nuestro astrónomo de cabecera en el programa contándonos de esta Luna Azul y de esta linda luna que vamos a poder ver bien llena en la noche de hoy. Dijo, 12 de la noche, mirando hacia el norte y con Marte un toquecito hacia la izquierda.